Tú eres insegura y no sé por qué Tú no ocupas nada, siempre te miras muy bien Tu carita ilumina todo alrededor Pero hay nubes sombrías dentro de tu corazón No te sientes bonita y no sé por qué Pero escucha mi letra que dice One, two, three Let me kiss you, maybe then you'll see Love yourself like I love you, baby Just close your eyes and leave it all to me Y si yo te doy un beso y tal vez Con eso abran los ojos y mires Que no ocupas cuerpo perfecto, tú eres linda Tu sonrisa me fascina Eres bella, no eres fea, si no luces como estrella Nada de eso a mí me importa para mí Tú eres perfecta, tú eres linda Tu sonrisa me fascina No quiero ver triste tu corazón Porque tú eres mi inspiración Get ready, I'm coming for you Brandon Solano Brandon Solano One, two, three Let me kiss you, maybe then you'll see Love yourself like I love you, baby Just close your eyes and leave it all to me Y si yo te doy un beso y tal vez Con eso abran los ojos y mires Que no ocupas cuerpo perfecto, tú eres linda Tu sonrisa me fascina Eres bella, no eres fea, si no luces como estrella Nada de eso a mí me importa para mí Tú eres perfecta, tú eres linda Tu sonrisa me fascina Ah, ah, ah No, 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 no